Porque hoy es un día muy especial, hoy es 30 de noviembre y se cumplen 40 años del 30 de noviembre de 1980 cuando el Uruguay sorprendió al mundo. Sorprendió al mundo porque en medio de una dictadura, en una campaña electoral que había sido muy especial, muy despareja, la gente votó por rechazar un proyecto de reforma constitucional que proponía el gobierno de entonces, la dictadura, que era muy particular y no voy a adelantar nada porque tenemos acá como invitado a alguien que lo ha estudiado en especial y con el cual vamos a estar charlando, Daniel Corvo, ex integrante del Codicen, pero historiador y autor de un libro sobre el plebiscito del 80 que se llama El plebiscito constitucional del 80, la derrota del proyecto para legitimar un gobierno autoritario. Bienvenido, Corvo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hacer una primera pregunta para la gente joven, la que no conoce, resumiendo. ¿Qué pasó aquel 30 de noviembre del 80? Bueno, primero, digamos, la dictadura va a transcurrir por una serie de etapas. Hay una etapa que se define generalmente como comisarial, que es una etapa de represión, de cierres de la actividad política. Se clausuran todos los partidos políticos, se proscriben a todos los dirigentes políticos, se clausuran todos los sindicatos, se intervienen en la universidad, no hay movimiento estudiantil, se censura la prensa. Es una etapa de puesta a la casa en orden para los militares, evitando cualquier organismo o mecanismo que pudiera, de algún modo, expresar una opinión distinta a la del gobierno y, sobre todo, una posición opositora. Eso dura hasta el 80, hasta el 76. Eso dura hasta el 80, pero digo, en el 76 hay un cambio porque la dictadura entra en una segunda etapa que es la idea ya no de controlar solamente la opinión de los que pueden ser opositores, sino la de generar, digamos, un proyecto fundacional de ese régimen autoritario. Esto es institucionalizar, legalizar, de alguna manera, muchos de los institutos represivos que estaban actuando en la realidad fáctica, ¿verdad? Y entonces ahí es que se propone un plebiscito constitucional que es, de alguna manera, una mistura entre la vieja Constitución y la incorporación de una serie de mecanismos especiales que permiten una tutela por el poder militar de las autoridades civiles que establece unas formas autocráticas, centralizadas, donde el Parlamento pierde casi todas sus funciones de control, de investigación, donde también la justicia pierde su independencia. Y todo el poder se concentra en un poder ejecutivo que, a su vez, está tutelado por un equipo militar, por un tribunal... Por el Cosena. Por el Cosena, por un lado, y por un tribunal político, por otro. Ese tribunal puede incluso destituir a un diputado, un senador y hasta el Presidente de la República. Lo único que uno puede tocar son los comandantes en jefe. A eso no los puede tocar. Entonces, lo que se plantea mediante este mecanismo es legitimar, de alguna manera, lo que de hecho existía, pero tratando de conseguir un respaldo popular para decir, bueno, el pueblo apoya seguir este camino. Claro, porque al mismo tiempo se habilitaba el funcionamiento de los partidos políticos. Eso era vendido a la gente como vuelve la política, vuelve la democracia. Sí, los partidos tradicionales, ¿verdad? Los tradicionales, sí. Porque estaba restringido a ello. Se lanza, entonces, toda una campaña donde la característica es que este proyecto lo elaboran los militares sin contacto, diálogo con ningún sector de la sociedad. Se ufanaban, de alguna manera, en la época, los militares, que era la primera constitución que no había salido de los comités políticos. Y sí, efectivamente, así, los políticos decían, pero es la primera constitución que sale de los cuarteles. Corbo, ¿cómo fue justamente la campaña? Porque el sí a la reforma, obviamente, estaba muy publicitado, pero ¿qué pasa con el no? ¿Cómo se trató de convencer a la gente, justamente? La campaña del sí fue muy abrumadora. La verdad, tenía mucho dinero, estaba en todos lados presente, omnipresente, yo diría. Incluso ello dañó, me parece, la alternativa de la dictadura porque agobió a la gente, generó un rechazo. Toda oficina pública, todo transporte público, la radio, la televisión, los diarios, todo estaba lleno de propaganda. O sea, generó el efecto contrario. Generó el efecto contrario. De alguna manera, también, esa propaganda, digamos, no cuajó, no rindió sus frutos, porque en una parte la dictadura planteaba, en la cartelería, en la propaganda, no volver a la situación anterior del 73. Y siempre había un enemigo presente allí, que se presentaba con gran miedo, con gran temor, que era el marxismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Pero ante la campaña, los que estuvieron hablando contra, los que estuvieron enfrente, no era el marxismo, no era el comunismo, eran blancos y colorados. Y entonces eso desvistió de legitimidad el propio discurso de la dictadura. El no como hizo, bueno, varias cosas. Igual, deja un, antes de ir a eso, ¿no? Porque muchas veces se habla hoy, ¿no? Dicen, bueno, tal cosa fue impuesta por la televisión, tal cosa es impuesta por la publicidad. En ese caso hubo una muy enorme bombardeo radial televisivo de prensa y no tuvo el efecto, digamos. Creo que es un ejemplo claro que muestra que la mera publicidad o propaganda no logra torcer los hechos, en este caso. Porque el desbalance fue enorme. O influir tanto... Porque había una gran asimetría, ¿verdad? Entre lo que él podía hacer el sí o que podía hacer el no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jorge Valle dijo alguna vez, lo que pasa es que esto era como tener un gran megáfono. Como durante ocho años, nueve años, no pudimos hablar, nadie pudo emitir una opinión en contra del gobierno. Lo que ocurrió fue que cada vez que hablábamos, eso tenía un efecto reproductor y un impacto muy grande. Eso fue una de las cuestiones. Y la pregunta quizás es por qué los militares acudieron a un... Porque de alguna manera generaron como una... Resquebrajaron ahí un poco su muro, ¿no? Porque apelaron a un mecanismo constitucional para instalar, para perpetuar su dictadura. ¿Por qué no directamente decir, vamos a hacer este cambio y listo, no pasar por el sistema democrático? Bueno, había algunos plebiscitos hechos en América, por ejemplo en Chile, Pinochet había hecho dos plebiscitos y los había ganado los dos. Tengamos en cuenta que es la primera vez en la historia... Creyeron que iban a ganar, en definitiva. Tengamos en cuenta que es la primera vez en la historia que un régimen de estas características pierde un plebiscito. Es la primera vez. Claro. No había ocurrido antes. ¿Y cómo se explica eso? En Francia, de Gaulle había perdido un plebiscito, pero era una república, y con toda la garantía de Estado de Derecho. Y de Gaulle se fue, al haber perdido el plebiscito. Pero aquí, lo que se pensaba, iban a ganar. ¿Y cuál fue la reacción después de la pérdida? Bueno, pero no nos adelantemos porque... A ver, ¿por qué fue que hicieron esto? Hay varias hipótesis. Una de ellas es, bueno, pagar un tributo a una tradición del país, de que en definitiva el pueblo es el último que tiene la voz. Y creyeron que hasta que el pueblo no les diera el aval, faltaba algo allí para legitimar ese régimen. Otros, por ejemplo, a mí me gusta mucho recordar un artículo en el diario El País de Madrid, de García Márquez, el premio Nobel de García Márquez. Los coroneles que creyeron su propio cuento. Está, el cuento de los generales que se creyeron su propio cuento. Entonces dice, bueno, tuvieron un control tan grande sobre el país. No había nada que se dijera que no estuviera de acuerdo con ellos. Se acostumbraron tanto a irse a sí mismos y a decir que el pueblo los respaldaba y que el pueblo estaba con ellos. Y que pueblo y gobierno eran una cosa, era lo mismo. Digamos que se creyeron en el propio cuento que era verdad. Pero cuando se consultó al pueblo y el pueblo pudo decidir, el pueblo dijo otra cosa. ¿Cómo se armó eso? Bueno, se armó de distintas maneras. Una es que esto permitió a los partidos reconstruirse de alguna manera, sobre todo los tradicionales, rearmarse de alguna manera de una estructura que estaba allí congelada, pero donde existían contactos y existía un conocimiento en todo el país como para rápidamente rehacer lo que sería una estructura partidaria para trasladar un mensaje. La otra cosa que los militares se equivocaron es creer que, como habrían hablado durante nueve años contra los políticos, que los políticos eran unos demagogos, que no representaban a nadie, que eran corruptos, etcétera, etcétera, creían que los políticos efectivamente no tenían influencia. Y sí, los hechos mostraron que tenían influencia. Entonces, se hicieron reuniones en todo el país, locales cerrados. Muchos no podían participar porque estaban proscritos. Por ejemplo, Jorge Valle en el Partido Colorado, Carlos Julio Pereira en el Partido Nacional. ¿Qué hacían? Planteaban actos conjuntos o organizaban los actos conjuntamente. Entonces, si en el Rocha había un acto por el no del Partido Nacional, allí iba Carlos Julio Pereira. Jorge Valle lo que hacía era llamar a todos los colorados y decirle, miren que hoy Carlos Julio soy yo, miren que hoy Carlos Julio es el Partido Colorado también, lo que diga él somos nosotros. Carlos Julio no podía ir a la reunión, se quedaba en el boliche de la esquina, del otro lado de la plaza donde era la reunión, pero todo el mundo lo veía y lo iba a saludar. Y allí pasaban su mensaje. Y otros tomaban la posta, digamos, localmente para hablar. Y hubo algunos actos, digamos, en Montevideo, uno en el Cine Cordón y otro en el Cine Arizona del Partido Colorado, con la característica del Partido Colorado, de racionalidad, críticos, pero... Moderados. Digamos, moderados. Hubo uno en el Partido Nacional, en el Cine Cordón, que fue muy duro en cuanto al enfrentamiento con la dictadura. Sí, porque se pusieron parlantes afuera, la gente se juntó afuera al cine. Sí, porque el cine, digamos, se desbordó a 3.000 personas. Claro. Y hubieron 20.000. Entonces, toda la calle del 18 de Julio fue tomada por la gente, naturalmente. Y eso determinó que... Y era los primeros actos. ...llegó la policía con caballos, se atacó a la gente, se tiraron gases, se tiró agua, digamos, se entró a caballo en el propio cine, en el hall y en la propia... ¿Eso tuvo incidencia también en la decisión final después? Tuvo mucha incidencia, fue, digamos, también un programa televisivo. Prácticamente hubo dos o tres programas televisivos. Un debate, ¿no? Uno tuvo mucho impacto. ¿Un debate no fue? El debate. Tuvo mucho impacto en varios sentidos. Uno de ellos es que se vio allí, por ejemplo, un tarigo que decía, bueno, si yo fuera comunista, si yo fuera fascista, yo votaría esta constitución. Porque es una constitución de tipo estalinista. A la medida del Partido Comunista. A la medida del Partido Comunista. Se recuerda mucho a la frase de Ponce Echeverry de los rinocerontes, pero en realidad el gran argumento que se puso sobre la mesa fue tarigo diciendo justamente esa frase. Si cada uno cumplió su papel, Ponce Echeverry, al hablar del equipo que gobernaba de rinocerontes, estaba haciendo alusión a la obra Ionescu, donde plantea simbólicamente la conversión del pueblo alemán al nazismo, a través de la conversión de los hombres en rinocerontes. Entonces, cuando le dice rinocerontes, para una parte de la población ilustrada, leída, dice, mirá, le está diciendo nazis a estos. En la cara le está diciendo nazis. Otros que no entendían, les está diciendo animales, les está diciendo rinocerontes. Y entonces, Volentini, y Coronel Volentini se enojaba por decir, pero nos está diciendo una cosa terrible. Le decía, bueno, no, pero ustedes no dicen corruptos a los políticos, entonces nosotros podemos decir rinocerontes. Pero le parece que todos somos rinocerontes. No, todos no. Decimos, hay algunos rinocerontes. No digo que todos, pero entonces hablaron 10 minutos sobre los rinocerontes. Entonces, ¿qué causó? Causó una ruptura, me parece, con el tema del miedo, porque dijeron, bueno, si estos tipos, enfrente a la televisión, ¿verdad? En una televisión blanco y negro, con una nube de humo, porque fumaban terriblemente, y Ponce Echeverry, un cigarro tras otro, y le tiraba el humo al coronel Volentini y le decía rinoceronte, rinoceronte. Quedaron de alguna manera ridiculizados. Entonces ahí se perdió un poco ese temor. A tal punto que pasa una cosa un poco inédita. Pacheco Areco había apoyado el sí. Y hay un volante que distribuye el grupo pachequista, que dice, Pacheco, vota sí. Pero del otro lado del volante dice, no tenga temor, vote sí. Cuando en realidad podía tener temor, era el del no, porque el que votaba sí, no iba a tener, obviamente, ningún tipo de consecuencia, de inconveniente. Si lo podía tener, el que votaba que no. Y después hubo una cosa clandestina, digamos, una serie, digamos, de volantes y de pegotines que se hicieron en el exterior, creo que en México, en España, otros, que se pegaban atrás de los asientos de los ovnius, en las columnas de la calle, en los baños de los bares, en los edificios, digamos, circulaba gente, digamos, y que estaba muy bien pensada, ¿verdad? Porque decía cosas como, no, usted quiere decir no, dígale no. Era una cosa bien simple, bien directa, que permitía a cada uno tener un paquetito de estas cositas chicas en el bolsillo, pegarlo por allí y sentirse que de alguna manera estaba comprometiéndose con una lucha por la libertad, por la democracia, ¿verdad? Desde este lado del tiempo, hay dos preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Una es, ¿por qué los militares cometen ese error táctico? Usted lo estaba explicando, a partir del 76 cae Bordaberri y se da esa etapa que se llama del ensayo fundacional, y luego, marcado justamente con el no como hito, empieza la etapa transicional. Ahora, justamente, parte del discurso de la campaña por el sí era que el no era la incertidumbre, o sea, no era lo que estamos viendo hoy de que el no implicaba volver a la democracia, era, no se sabe qué va a pasar, el sí es regularizar esta situación que está de hecho, el no es un cheque en blanco. ¿Qué fue lo que sucedió para que el no marcara justamente esa etapa transicional? ¿Cómo los partidos políticos fueron adquiriendo otra relevancia y se dio ese periodo que desembocó en la democracia? Sí, el argumento de que el no era, digamos, un salto al vacío, lo usaron algunos que acompañaron el sí, por ejemplo, Pacheco Areco, Gallinal, señalando, bueno, acá hay un camino, en el sí hay un camino, es una democracia condicionada, pero de alguna manera es salir a un poder civil y de a poco se va a ir saliendo, aunque lleve tiempo. ¿Qué dijo el no? Está bien salir, queremos salir, pero para eso no debemos entrar, porque el sí suponía darle primero una legitimidad a la dictadura. No estaba solamente en juego un texto constitucional, estaba también en juego estamos a favor o en contra de este régimen, estamos a favor o en contra de lo que hasta acá ha acontecido desde el golpe de Estado. Entonces, había una necesidad, me parece, en la sociedad de decir esto no es lo nuestro, nosotros no somos esto. Pero, ¿por qué la dictadura termina acatando ese resultado? Una dictadura que había hecho cosas horribles, que las seguía cometiendo durante esos años, ¿por qué termina aceptando ese resultado? Porque aprendió algo que Jorge Valle quiso decirles y que la dictadura no escuchó. Jorge Valle en un momento dijo, bueno, iba en una calle con otro colorado, salía al jockey club, y dice, por aquí, en esta vereda estamos los políticos, en aquella vereda están los militares, por acá donde van los vehículos transcurre la vida del país. ¿Quién pasa para la otra vereda a conversar y a ver si arreglamos esto? Dice, yo lo voy a hacer. Y lo hace. Se va a hablar con el ministro del Interior y luego va a una radio y le dice a los militares, mire, si ustedes hacen esto solo, si esto no lo negocian con los políticos, si esto no lo acuerdan con los partidos políticos, los partidos políticos se van a poner en contra y ustedes van a perder. Aprendieron eso, aprendieron que no era verdad la lectura que ellos hacían de que los políticos no tenían relevancia o no incidían o la gente no confiaba en ello. Por el contrario, se mostró que la gente confiaba en sus políticos, en sus políticos tradicionales. Por eso hubo una virtud de la estrategia que era presentar lo nuevo, que era el régimen militar, la dictadura, la represión, como algo no tradicional del Uruguay. Eso no es el Uruguay. Con la tradición del país. Y eso estaba representado por la voz de blancos y colorados. No se presentó otra voz. Siempre los que hablaban eran blancos y colorados. Y a veces gente muy tradicionalista, como el caso de Ponce Echeverry, que era un blanco conservador, que era un hombre del Jockey Club, que podía hablar muy lejos, digamos, del marxismo o el comunismo que presentaba. El propio Tarigo, no era simpatizante de la izquierda. El propio Tarigo es un hombre, un demócrata liberal, clásico, digamos, y de centro, ¿verdad? Entonces, lo que se presentó, lo que decía la dictadura, es esto o es el comunismo. Y lo que aparecía es, no, lo que habla por el no es lo blanco y lo colorado, es la tradición del país. Y eso lo interpreta muy bien en un cassette, Wilson Ferreira Lunate, que envía un cassette en septiembre. Y allí plantea que el Uruguay es fundamentalmente una comunidad espiritual fundada en la libertad. Y que eso es lo que define el país. El país es eso. No hay nada que caracterice más al uruguayo que la libertad. Y entonces le plantea que los militares no solamente han atacado la democracia, sino que son antinacional, antipatria. ¿Por qué? Porque al negar la libertad, al negar los derechos, se están negando el ser uruguayo. Entonces hay una reivindicación. Lo uruguayo, lo nuestro, nosotros somos otra cosa, no somos esto. Y eso la gente lo interpretó y lo expresó, me parece, claramente, con el voto del no. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado el no? Bueno, yo creo que se hubiera legitimado la dictadura. Los militares se hubieran podido exhibir que el pueblo estaba con ellos. Habría habido elecciones en el 81, ¿no? Con un solo candidato. Habría habido elecciones en el 81. Sí, pero una de las elecciones con un candidato que iba a imponer los propios militares. José Echeverry se lo dijo en el programa de televisión a Orendini. Usted, el próximo presidente, es un militar, sigan en sí. Claro. Si usted tiene la bola de cristal, sí la tengo, porque se deduce de lo que dice el texto constitucional que el candidato va a ser un militar. Ustedes van a poner ese candidato. Y entonces no hay elección, porque por lo menos para que haya elección tiene que haber dos. Claro. Eso se lo había criticado incluso Gallinal, que estaba a favor, le había dicho que ese artículo era un error. Era un error político y efectivamente lo era, porque para cualquiera con la experiencia tradicional de votar de los uruguayos sabe que votar es elegir. Si no puedo elegir, el candidato es uno solo y tengo que decir sí o sí a ese candidato, entonces no hay elección. Claro. Entonces había un condicionamiento muy grande y Wilson Ferreira decía muy bien, mire, yo entiendo que haya necesidad de salir. Ahora, que la necesidad de salir no nos lleve a entrar, a entrar en la lógica de la dictadura. Y si hubiera ganado esa lógica, el país hubiera tenido otra alma. Hubiéramos perdido lo que hemos sido durante toda la historia. Porque nuestra constitución de historia es eso, es la libertad. Yo a mis alumnos en la universidad, les planteo cuando doy este curso, siempre un dilema. Les pregunto, ¿cómo pudo ocurrir que una sociedad como la uruguaya, tan profundamente democrática, un día perdiera la democracia? ¿Qué nos pasó? Eso era para una larga otra conversación, me parece. Obviamente. Pero yo les planteo decir, después les digo, ¿y cómo la recuperamos? Pues la recuperamos sin tirar un tiro. La recuperamos uniéndonos, volviendo a las fuentes de los principios y los valores que hacen a la democracia uruguaya y al país. Volviendo, vamos, a recuperar el alma de lo que éramos, que habíamos perdido en la violencia de la década del 60 y de principios del 70. Porque lo nuestro no era eso, no era la violencia, era la negociación. Lo nuestro era votar, no pelearnos con metralletas y con bombas. Nos recuperamos votando. Daniel Corbo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Todo este tema que acabo de introducir daría para otra larga entrevista. No con gusto hoy, con mucha vigencia, quizás mucho más que hablar del 20 de la gente. Exacto, con la vigencia para lo que viene. Nosotros tenemos que cortar acá, podemos volver a charlar en cualquier momento de todo esto. Seguramente. Tenemos que ir a una tanda a nuestro...